Amén, amén Este es el día que hizo el Señor ¿Cuántos vienen contentos esta mañana para exaltar el nombre de Jesús? Para decirle que Él es un Dios increíble Como Él, nadie, nadie, Él es único Y Él merece toda gloria, toda nuestra adoración y toda nuestra alabanza Amén, aleluya Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Resiste en las piñeas Cristo ensantado está Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Existe en las piñeas Cristo eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Eres increíble Eres increíble Dios increíble Es aquel que merece Toda la gloria, toda nuestra adoración Podemos decirle que Él es un Dios increíble Increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Te adoramos Dios Vamos a cantar con todas las fuerzas y decimos juntos Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Resiste en las niñezas Cristo eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Resiste en las niñezas Cristo exaltado está Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Invisible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Invisible Mi Dios, solo tú, solo tú Él es increíble Aleluya Puede levantar sus manos y decir conmigo Aleluya 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 Una vez más Aleluya 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 Cantamos Aleluya Aleluya Al Cristo de la gloria Al Cristo de la gloria Al Cristo de los milagros Aleluya Aleluya Canté la creación Canté la creación La creación La creación A tu lugar, donde puedo estar, en su presencia, me cambiará, puedo escuchar el dulce sonar, su pueblo adorando, a Cristo exaltar, cante una nueva canción, aún más fuerte que ayer, cante la creación, la creación. Alabanza andaré, con los redimidos cantaré, cante la creación, la creación. Todo cambió, mis penas llevo, libres en Cristo, su amor nos salvó. Su nombre, nombre sin igual, nombre sin igual, solo en Cristo, hay libertad. Canto una nueva canción, aún más fuerte que ayer, cante la creación, la creación. Alabanza andaré, con los redimidos cantaré, cante la creación. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Canto una nueva canción, aún más fuerte que ayer, cante la creación, la creación. Alabanza daré Con los redimidos cantaré Cante la creación La creación Aleluya 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 Dígale con todo el corazón Aleluya 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 Él es el merecedor de nuestra adoración De nuestra alabanza Él merece toda gloria Amén Cuán hermoso eres Jesús Son tus palabras Es tu amor Cuán glorioso eres Jesús Y es tu poder Es tu poder Fue tu cruz La que me salvó Me rescató Un momento ahí No se oí libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Cuán hermoso Cuán hermoso Eres Jesús Son tus palabras Son tus palabras Es tu amor Es tu amor Cuán glorioso Eres Jesús Eres Jesús Es tu poder Es tu poder Es tu poder Es tu poder Fue tu cruz La que me salvó La que me salvó Me rescató Me rescató Un momento ahí Es tu libertad Es tu poder Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Con una corona de espinos Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te quisiste rey por siempre Decimos Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Amén, 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 amén Buenas tardes hermanos, que Dios les bendiga Le quiero contar una experiencia que tuve en el vuelo de vacaciones ¿Sabe cuando iba subiendo el avión? Todo tembló Y dije, ay Dios, se va a desarmar esto Pero me acordé que Dios tiene cuidado de sus hijos Dios tiene cuidado de aquel que es fiel en las ofrendas Y en los diezmos, dije Señor estoy seguro en tus manos Y cuando subió un poquito más el avión, se sintió una paz tremenda Y los que saben de volar saben a lo que me refiero Ya después de la turbulencia viene la calma Y yo dije Dios, yo sé que estás conmigo Así que vamos a orar por las ofrendas hermano Bendito Dios en esta hora venimos delante de tu presencia Señor Con regocijo Señor, con esa paz que tú tienes para cada corazón Y queremos Señor darte gracias porque siempre tienes cuidado en nosotros Tienes cuidado en nosotros y nos das Señor lo que necesitamos para vivir Nos das trabajo, nos das comida y te agradecemos con todo el corazón Porque tu palabra dice que tú no desprecias un corazón El corazón que está agradecido Gracias Señor, te damos gracias por estas ofrendas Por estos diezmos Señor para que tú engrandezcas O para que nosotros engrandezcamos tu reino aquí en la tierra Señor En el nombre de Cristo Jesús, Amén Es otra manera de como adoramos a Dios ¿Sabe que en la vida del cristiano? En la vida del ser humano En ocasiones hay altas Y en otras ocasiones hay bajas Y cuando estamos en lo alto Podemos decir que que bonito es todo Pero cuando viene la tempestad Viene la lucha, vienen los problemas Es cuando nuestra mirada, nuestra confianza debe estar en Jesús Debe estar en la roca que es Jesús Diga conmigo mi esperanza está en Jesús En ninguna otra cosa Podemos encontrar paz Más que en Jesús En esa roca Y si usted y yo estamos plantados en esa roca No importa el problema que pueda venir La circunstancia difícil Nuestra confianza está en Jesús Aleluya Él es mi roca Mi esperanza está en Jesús Mi esperanza está en Jesús Mi esperanza está en Jesús En su justicia En su justicia Y en la cruz Y en la cruz De nadie más Te entenderé Solo en su nombre Recolgaré 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 En Jesús En Jesús Fuerte el sol Fuerte el sol Solo en Él Mi roca es Mi roca es Sobre la tempestad Él Él es Él es Rey Cuando no puedo ver su paz Sé que su gracia siempre va A la tormenta vencer En Él Mi ancla firme está en Él Díganlo fuerte Mi ancla firme está en Él Él En Jesús Fuerte el sol Fuerte el sol Solo en Él Mi roca es Sobre la tempestad Él está en Jesús Qu Monta Él es Él es El sol, solo en mi roca es, sobre la tempestad, quien es rey. El sol, solo en mi roca es, sobre la tempestad, quien es rey. El rey, un día Él regresará, en su presencia voy a estar. Sin mancha de Él vendré, justificado por la fe. En ese momento de prueba, en ese momento que estamos desesperados, hay un nombre que tiene poder. Y es el nombre, es el nombre de Jesús. Jesús, cántelo con nosotros. Jesús, poderoso nombre. Jesús, aunque usted vea que no hay respuesta, en Él hay respuesta. Jesús, aunque el doctor le dijo que no haya esperanza. Jesús, Él tiene la última palabra. Él se llama Jesús, el Jesús poderoso, el Jesús de milagros. Ese nombre tiene poder. Jesús, Jesús poderoso, el Jesús poderoso, el Jesús poderoso, el Jesús poderoso. Fuerte soy, solo en mi roca es, sobre la tempestad, quien es rey. Jesús, Jesús poderoso, el Jesús poderoso, el Jesús poderoso, el Jesús poderoso. Jesús poderoso, el Jesús poderoso, el Jesús poderoso, el Jesús poderoso. Jesús poderoso, el Jesús poderoso, el Jesús poderoso, el Jesús poderoso. Diga una vez más con nosotros. Jesús poderoso, el Jesús poderoso, el Jesús poderoso, el Jesús poderoso. Fueron que mi roca es, sobre la tempestad, quien es rey. Él es rey